El cristal con que mías al cielo, para que cuando falte luz, yo te pueda cambiar los envíos. Y he guardado mi corazón en tu piel a siempre abrazar. Me robaron un poco de sol, para que tu mirada no falte un día de lluvia. Por si acaso quisieras bailar una noche de luz, para cuando quisieras soñar una noche de luz. Una noche de luz. Una noche de luz. Un poco. Un poco.